Aplausos 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 ¡Vamos a cantar el tigre! ¡Una vez no me enamores! ¡Muy arriba como dice! ¡Una vez no me enamores! 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 ¡Y como dice! En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. En mi corazón, entiéndame, dejé más querer, nunca conozco. lo dice como un mundo que me escucho a tanto así en la pena mi despegación y puedo que siempre me empeño lo dice como un mundo con un mundo y me dedico a eso en la cama siempre me lo voy a llamar como un mundo en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me hagas tanto mucho tiempo que se acabó No me hagas tanto nada, mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar No me hagas tanto de verdad, mi recuerdo es fácil No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé No me pregunto por qué te quiero, si ya lo sé ¡Oh! Sin duda. ¡No me da gente! ¡Qué gracias! Mi corazón es un poco caro. ¡Vale! ¡Vale! las palmas arriba, las palmas arriba, dice palmas, dice y donde están los chichas de River y los chichas de Boca y donde están todas las solteras vamos que bueno que tengan todos ustedes